¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días a todos los televidentes, buenos días a todos quienes están sintonizando Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Hoy vamos a tener un programa bastante especial, vamos a estar con invitados que van a estar tocando diferentes temas que son de suma actualidad. Vamos a estar con gente del CESFAM Sur contándonos de qué se trata esto de la vacunación tan importante en nuestra sociedad actualmente para evitar algunas enfermedades relacionadas con lo que es el invierno. Vamos a estar también con el Ceremi de Educación, don Nathan Olivos, y nos va a estar contando finalmente qué ha pasado en este aspecto, que ha estado también acaparando las páginas de los diarios y los noticieros televisivos durante todo el último tiempo respecto a este tema que hubo un pequeño cambio con el tema del lucro de las universidades. Y aparte de eso, por supuesto, tenemos que saludar a Zona Franca, Sofri S.A., que siempre está con nosotros. Recuerde que Sofri es un polo de desarrollo. Ellos cada año toman el total de las ventas y reparten el 15% a las comunas de lo que es la región de Iquique y Parinacota y también de Tarapacá. Quédense con nosotros, ya tenemos al primer invitado esperándonos. No se mueva, siempre le hemos dicho. Hoy me parece que hace un poquito más de calor de lo normal. Tómese un juguito, por ahí prepara ese jugo de mango, por ejemplo, uno de guayaba con leche, debe ser exquisito. Y siéntese a ver nuestro programa, que somos obviamente la mejor compañía posible desde esta región. Vamos al primer corte y volvemos de inmediato con el primer invitado del Iquique al día. ¡Suscríbete al canal!